Por el dinero demente, por eso estoy demente Y hazlo, que no te importe Armado de blocus El dinero en mano, el dinero demente Por eso estoy demente, y hazlo, que no te importe Lo que dicen los mocosos Las cosas salen de mi boca No hay que ser que es demasiado tarde Tengo palabras que salen disparadas Que fácil es odiarla Que fácil no es olvidarla Pero solo una vez a la Rápidamente se hace ordinaria Tienes el odio, te lo regreso Supe recargado, ahora estoy haciéndolo Me quedo de pasada viejo Porque todo aburre está a los híjitos Siempre estar haciendo lo mismo Paso de eso, ey Esto es el asalto, mi corazón hace un salto El Santo Espíritu Santo, ey Bienvenidos a mi culto, ey Bienvenidos a mi culto Un beso nena, no te lo niego Bienvenido a mi culto Todo lo oculto Soy oscuro, no tengo Que sonar tan duro Para ser el más duro Voy juntando las monedas Voy brincando obstáculos Como Mario Déjalo, tejo El ridículo Por tu culo Ser el legendario El velorio etario Lo quiere matar, querido diario Voy jugando por los switchers No soy Shumaru Tampoco el Shizui Soy armado, temblo Consumando pura cucho Ustedes unos ninjas Copiadores como Kakashi Aquí no hay errores Suelto mi charingante Chinga El humo Y voy como los uchiha Tu odio Lo meto al hoyo Obvio fumo De eso a solo Tengo como el lobo Aca pero cita Mi amor como el de Romeo Y Julieta No hace falta Me quiza Huele a zorrillo Y me culpante Eso oculto Tu veneno Lo catapulto Ey Jaque mate Espero y te mate Soy Majin Buu Mi concurso funcionó Kainé no ichizo Esto es zorrillo Tengo zorro De las nueve colas Todos quieren ser Naruto Pero los pongo de luto Timo tengo la mota Todo lo que piso Es la droga No busco venganza Como Sasuke No soy de calle Ni de barrio 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 No soy de calle